Las noches de la 8 León serán mucho más entretenidas a partir de ahora. De lunes a viernes, 8 Magazine León, desde las 9 y media, el programa donde la provincia y los leoneses seguirán siendo los protagonistas. Y los sábados y domingos quédate con nosotros en 8 Magazine Extra. Más entrevistas, más reportajes y muchas más sorpresas a partir de las 9 y media de la noche. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, si tienes algo que contarnos, utiliza nuestro correo electrónico o nuestro WhatsApp. Recuerda, 8 Magazine León, de lunes a viernes. Y 8 Magazine Extra, los fines de semana. A partir de las 9 y media de la noche. ¿Dónde? En la 8 León.